¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé qué hacer, bueno, aquí la verán Esta es Esta es la hermosura O verán no hará mucho daño, pues porque es Es verde, es verde Es blanca, no llega ni a verde La verdad esta hermosura Es una... ¡Oh! No sé qué decirles, chavos Pues hasta aquí el video Un saludo a todos Ah, y les juro, les juro que averiguaré Cómo conseguirla porque me la... Me fui al... Con el administrador Y ahí estaba, la verdad, ni siquiera sé Qué fue lo que hice Pero yo creo saber cómo es Así que... Manténganse aquí para saber cómo va a ser este desmadre Así que un saludo a todos Y a... ¡Adiós!